para hacer la tostada francesa de nutella vamos a empezar haciendo con una cuchara una especie de bolsillo en una de las rebanadas del pan se trata de que quede un hueco para que podamos rellenarlo posteriormente de nutella ahora vamos a poner con un pincel un poquito de agua en los bordes para después poder pegar bien la rebanada de encima y lo siguiente va a ser rellenar el hueco que hemos hecho con la nutella sed generosos, mejor que sobre que no que falte una vez relleno ponemos la rebanada de encima y apretamos un poquito con cuidado para que quede bien adherida fundimos una cucharada de mantequilla en una sartén y a continuación ponemos la tostada para que se vaya haciendo cuando veamos que está dorada le damos la vuelta y lo hacemos por el otro lado podéis añadir un poquito más de mantequilla si veis que no es suficiente con una cucharada y listo, yo para terminar decoré con un poco de nata montada a disfrutarla que está deliciosa y recordad que si os ha gustado el vídeo me haréis muy feliz si le dais like, lo compartís y os suscribís al canal hasta la próxima hasta la próxima y Gracias por ver el video.